La vida no se elige solo para amar Solo para amar Ay decidete ya que no me da ni tiempo a verte disfrutar La vida no se elige solo para amar Solo para amar Y no me encanta la del pelo alboroto Si no lo cantas pa' mi Es que lo cantas pa' otra que te pueda hacer feliz Y no me encanta la del pelo alboroto Si no lo cantas pa' mi Es que lo cantas pa' otra que te pueda hacer feliz Ya no quiero yo tu amor Porque ya no quiero yo tu amor Porque ahora la que elige, la que elige soy yo No quiero ya tus labios Porque otra, la mal un beso Y tú me dices que no, y tú me dices que no Pero ya no te creo Eres el embustero Eres el embustero Que un día me enamoró No me encanta la del pelo alboroto No me encanta la del pelo alboroto No me encanta la del pelo alboroto Si no lo cantas pa' mi Es que lo cantas pa' otra que te pueda hacer feliz Eres el embustero Leyle, 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 leyle Y no me canta el lader pelo alboroto Aunque si no lo canta es pa' mí Es que lo canta pa' otra que te pueda hacer feliz Un aplauso para mis niñas también Mira, ahora los tengo todos metidos en el fregado No lo digo No lo digo